Bienvenidos a Sábados con Adriana, yo soy Adriana y hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso salmón, el salmón, pimienta negra, 2 limones, sal y aceite para marinar el salmón el día de hoy, vamos a comenzar echándole primero el aceite, este es aceite vegetal, vamos a echarle aceite vegetal, vamos a echarle por todos los lados, le vamos a echar pimienta y vamos a echarle sal y le echamos el zumo del limón, vamos a matearlos, a marinarlos bien, vamos al limoncito, también, más sal y pimienta, todo esto es al gusto, depende como les guste a ustedes, ustedes le echan la cantidad que quieran, a mi me gusta bastante limoncito, con bastante pimienta, aquí lo marinan un ratito, lo dejan marinar por ahí que unos 10 o 15 minuticos, de acuerdo, lo que ustedes quieran o el afán que tengan, este es un plato muy fácil de preparar, y luego lo pasamos a la bandeja donde lo vamos a colocar en el horno, porque es un salmón al horno, ya pasaron los 10 minutos, ahora lo vamos a acomodar acá, donde lo voy a colocar en el horno, vamos a acomodar de tal manera que nos quede bien asadito, normalmente lo que yo hago para que me quede bien asadito es que le hago unas rendijas a todo el salmón, para que se cocine bien, por dentro, me gusta, luego termino de agregarle la salsa que quedó, por dentro también, todo, voy a agregar otro poquito de aceite, ya para meterlo al horno, en este momento vamos a colocar el salmón en el horno por 20 minutos, pero el horno debe estar precalentado a 420 grados, voy a hacer para acompañar el salmón estas habichuelas en la plancha, y les voy a mostrar rápidamente como se preparan, agrego las habichuelas que han sido previamente colocadas en aguita hervida, pero nada mas por 2 minuticos, las panseo un poquito, les echo sal, y les echo un poquito de aceite, todo es al gusto, 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 del viz oura y Arabi, o sin falta, desde los vizca�ados, del salmón de grano. Continuamos toda la gala, que delаютight, de $15,020, espero que les haya gustado, este delicioso platillo, del día de hoy, espero que lo preparen, No olviden suscribirse, darle manita arriba, dejar sus comentarios y seguirme en Instagram. Nos vemos el próximo sábado.